La ausencia en actos públicos del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orzue Morales Vásquez, ha generado la sospecha acerca de su estado de salud. Desde el pasado 11 de julio, Carlos Morales dejó de asistir al edificio del ayuntamiento. Tampoco se le ha visto en otras actividades del gobierno de la ciudad, que desde entonces han sido encabezados por la síndica Carla Burguete Torrestiana. No obstante, una fuente consultada que tiene acceso a la información del primer círculo del gabinete municipal, confirmó que el presidente municipal de la capital contrajo el SARS-CoV-2 y está siendo monitoreado en su domicilio. Como él, otro grupo de trabajadores del área de comunicación social también contrajeron el virus a principios del mes, razón por la que hay una alarma en el edificio del gobierno municipal. De acuerdo con la fuente consultada, el seguimiento médico que está recibiendo el municipio proviene de un hospital privado, aunque hasta el momento se desconoce cuál es la situación real de su estado general de salud. En imágenes difundidas anteriormente se observó al presidente municipal usando cubrebocas y una mascarilla plástica, y hasta lo que se sabe, el gabinete debía cumplir con una serie de protocolos recomendados por la Secretaría de Salud, hasta que fue necesario realizar las sesiones de Cabildo a través de videoconferencias, en las que estuvo presente Carlos Morales hasta el 11 de julio, cuando dejó de encabezar los actos propios de su cargo.